Nuestra cultura continúa moviendo emociones, talentos y mucho ingenio. A través de las artes y los oficios, narramos la riqueza de nuestro país, exhibiendo las tradiciones, costumbres y saberes que cada día se conectan con nuestras 63 frecuencias en todo el país. En Barranquilla 680 AM, somos tu radio pública, somos Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Profe en tu Casa Atlántico Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias. Radio Nacional de Colombia Seis de la tarde, treinta y dos minutos. Bienvenidos, oyentes, al Profe en tu Casa Caribe, nuestro espacio de apoyo educativo para aprender en familia. Soy Diana Ortega y hoy esta clase de lunes es desde la ciudad de Cartagena, como nos encanta compartir con nuestros profes de la ciudad de Cartagena y todas las experiencias significativas que nos han venido enseñando aquí en el Profe en tu Casa. Mi recomendación para el día de hoy, que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Ratnal Caribe, y también que descarguen nuestra aplicación Colombia al aire, Uniendo Territorios, para que disfruten nuestro contenido en cualquier parte donde ustedes se encuentren. De allí, la Radio Nacional de Colombia esté mostrándoles nuestro contenido informativo. Hoy en el Profe vamos a hablar del ABC Culinario. Ustedes recordarán mucho este tema porque lo desarrollamos en una clase, pero hoy tenemos algo divertido. Y muy, muy interesante, pues ustedes saben que el ABC Culinario, el sabor de aprender, tiene las delicias de los procesos literarios y matemáticos. Y nuestros profes hoy van a hacer una secuencia didáctica del búho rapé. Así que le doy la bienvenida inicialmente a la profesora Marilyn Cuesta Osorio, ella es doctora en Educación y tutora PTA de la Institución Educativa de Fredonia. Profesora, bienvenida. Muchas gracias, Diana. También está con nosotros la profesora Beatriz Bernal Ochoa y es magíster en Educación, tutora PTA de la Escuela Normal Superior de Cartagena de Indias. Profesor, un gusto saludarla. El placer es todo de nosotros estar nuevamente acá en Profesor en tu Casa y un saludo especial para nuestros radioescuchas. Claro que sí. También la profesora Adelsia Rieta Núñez, especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y es tutora PTA de la Institución Educativa Las Gaviotas. Un cordial saludo y para todos, bienvenidos. Con nosotros también el profesor Jorge Gómez Vázquez, magíster en Innovación Educativa, tutor PTA de la Institución Educativa Manzanillo del Mar. Hola, profesor Jorge. Hola, Diana. Gracias por esta nueva invitación. Feliz y contento de poder participar nuevamente en este programa. Claro que sí. Y hoy nos tocó Jorge por dos porque también está el profesor Jorge Paredes Martínez. Él es magíster en Innovación Educativa, tutor PTA de la Institución Educativa República del Líbano. Profesor, bienvenido. Gracias, Diana, por la invitación y feliz de estar aquí en este espacio. El gusto es para nosotros que ustedes nos estén acompañando y a continuación dejo los micrófonos del profe en tu casa para que desarrollemos la clase de hoy de la secuencia didáctica del búho rapé. Muchas gracias, Diana. Y bueno, espero que todos, todos aquellos que nos escuchan desde cualquier rinconcito del país estén súper, súper atentos. En la clase de hoy abordaremos la secuencia didáctica del libro ABC Culinario, El sabor de aprender, que lleva por título El búho rapé. Hoy vamos a concentrarnos en lograr un objetivo de aprendizaje, el cual es fortalecer los procesos de comprensión lectora y resolución de problemas a través de un texto narrativo en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria. Recordemos que los textos narrativos son aquellos que expresan unas ideas en los que nosotros podemos desarrollar actividades, por ejemplo, los cuentos, las fábulas, que tienen siempre una secuencialidad, un inicio, un nudo, un desenlace y en algunos casos una personificación. ¿Y quién será el búho rapé? ¿Búho rapé? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Les habla El búho rapé. Acompáñenme a leer este maravilloso cuento. Y lleva de título El búho rapé. Hoy quiero hacer algo especial. Pensó El búho rapé. Me iré al biblioárbol otra vez. Emocionado y caminando entre ramas, cada vez recordaba. Tengo que saber leer. Ya en el recorrido, hallé a mi amiga la rana. Y muy animada me dice, qué bueno verte esta mañana. ¿Quieres disfrutar junto a mí un buen té? Le pregunté. Sin titubear, me dijo que sí. Entonces camina conmigo y verás que es súper divertido. Ya en el biblioárbol, mis amigos se iban sumando. Y así fui armando mi té literario. Pensemos en qué bebida podemos preparar. Cojamos el cuaderno y escribamos sin parar. Dibujo una taza de té. Y en él coloca color blanco y café. Mezclando y mezclando, un rico té iremos saboreando. La rana Carmiña y el grillo Pablillo, muy entusiasmado, se sentaron en el pasillo y tomaron un libro para hacer recetas con bocadillo. Susana la iguana, que es muy agraciada, no se quedó atrás. Con su linda mirada, letras tras letras, empezó a balbucear. A, B, C, repitiéndolas una y otra vez. Entre letras, palabras, dibujos y recetas, vimos la tarde pasar. Qué rico estar entre amigos para aprender y también disfrutar. El búho rapé a su tronco volvió. La rana Carmiña a su laguna llegó. El grillo Pablillo para el bosque arrancó. Mientras la iguana Susana al pastizal retornó. Muchas gracias al búho rapé y a los estudiantes que hoy nos acompañan en la clase de lenguaje. Bueno, estuvimos en la animación de la lectura a mis compañeros Jorge Mario, Marilyn, Jorge Luis y Delcy, quien personifica al búho rapé. Pero les cuento algo. Esta hermosa lectura o hermoso cuento es de la autoría de nuestra compañera Marilyn Cuesta Osorio, la tutora PTA de la institución educativa de Fredonia, quien muy, muy recreativamente hizo esta historia para ustedes. Así como el resto del equipo, también diseñaron textos que los van a encontrar en nuestro libro ABC Culinarios. Pero sigamos con nuestra clase. Vamos ahora en este momento a nutrir nuestros saberes, haciendo una comprensión lectora. Empezaremos con tres preguntas, teniendo en cuenta la lectura del búho rapé. Así que muy atentos. A ver, Jorge Mario, ¿quiénes son los amigos del búho rapé? Sí, señor. Los amigos del búho rapé son el grillo Pablillo y la iguana Susana. Señor, pero hace falta otro amigo. Es la rana Carmiña. Muy bien, Jorge Mario y Marilyn. Veo que están muy atentos. Ahora le voy a pedir a nuestra mascota, el búho rapé, que haga la segunda pregunta. Así es, profe Beatriz. En la lectura del búho rapé encontramos una frase muy poco usual y es, sin titubear me dijo que sí. A ver, Jorge Luis, ¿qué quiere decir? Te tengo tres opciones. A. No dudó en aceptar la invitación. B. Desconfianza con el otro. C. Dudó en aceptar la invitación. Te escucho. Borra P. La opción correcta sería la A. No dudó en aceptar la invitación. A. Así es, Jorge Mario. Felicitaciones. Gracias, búho rapé. Gracias, Jorge. La verdad es que me tiene muy contenta. Estos estudiantes míos están muy atentos a la lectura. Pasemos entonces a la tercera pregunta. ¿Cuál será? A ver, ya la tengo. A. ¿Qué receta le enseñarías a hacer al búho rapé y sus amigos? A ver, Marilyn, ¿puede responder? Sí, claro, profe. Le enseñaría a hacer un rico sándwich que llevará bocadillos. Excelente respuesta, Marilyn. Mmm, un rico sándwich de bocadillo. Ya me dio hambre. Ahora los dejo con mi compañero Jorge y su clase de matemáticas. Hola, niños. En la clase de hoy trabajaremos la secuencia del búho rapé. ¿Se acuerdan del lindo cuento que leyeron con la profe Beatriz? Sí, profe. Sí, profe. Claro, profe. Bueno, me parece excelente que hayan escuchado y leído bien ese cuento porque hoy vamos a continuar con la actividad de matemáticas. Para ello, recordemos la respuesta dada por la compañera Marilyn, la de hacer un rico sándwich que llevará bocadillo. Para preparar un rico sándwich de bocadillo, les diré cuáles son los ingredientes principales. Y para ello vamos a utilizar dos rodajas de pan, 10 gramos de mantequilla, 50 gramos de bocadillo, 50 gramos de queso, 20 gramos de rodajas de tomate y 40 gramos de una capa de lechuga. Ahora, acompáñenme a mezclar mi proceso resolviendo la siguiente situación problema. La iguana Susana es muy tragona y le gusta siempre comer el doble que los demás. ¿Qué cantidad de ingredientes se necesitan para prepararle un sándwich a la iguana Susana? Antes de resolver este problema, ¿sabes qué significa la palabra doble, Beatriz? Sí, profe. El doble significa tomar dos veces o multiplicar por dos una misma cantidad. Qué bien, Beatriz, te felicito. Ahora sí podemos resolver este problema. Preguntándole a cada uno de ustedes las siguientes preguntas y vamos a hacerlo. Marilyn, ¿cuántos gramos de queso y rodajas de pan se necesitan? Profe, necesitamos 100 gramos de queso y 4 rodajas de pan. Excelente, porque el doble de 50 es 100 y el doble de 2 es 4. A ver, Delphi, ¿cuántos gramos de mantequilla y de bocadillo se necesitan para el rico sándwich? Profe, bueno, yo digo que son 20 gramos de mantequilla y 100 gramos de bocadillo. Muy bien, Delphi. Y para terminar, tengo una pregunta para Jorge Mario. A ver, Jorge Mario, ¿cuántos gramos de tomate y de lechuga serán? Déjeme ver, profe, déjeme ver. Ah, ya, 40 gramos de tomate y 80 gramos de lechuga. Qué bien, los felicito. Están en sintonía. Y recuerden, también podemos resolver cualquier situación problema utilizando los métodos del paso de boiler. ¿Cuáles son? Les voy a decir cuáles son. El primer paso es entender el problema. El segundo paso es configurar un plan. El tercer paso es ejecutar el plan. Y el cuarto paso es mirar hacia atrás. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, profe Jorge. La verdad es que estoy muy contenta porque hoy hemos aprendido algo diferente. Como, por ejemplo, los pasos del método de polia. Yo sé que en sus casas hoy estarán practicando eso y sobre todo elaborando ese rico sándwich de bocadillo que nos enseñó con esos ingredientes nuestro profe Jorge. Y después de haber pasado por los momentos de nutro mis saberes, mezclo mis procesos, llegamos al momento de saborear nuestros conocimientos, evaluando formativamente las actividades realizadas en lenguaje y matemáticas. Para ello, me van a responder si o no se lograron los objetivos propuestos. Para eso tenemos el primer criterio. Reconozco e identifico los personajes del cuento. ¿Cómo les fue ahí? Sí, profe, entendimos. Muy bien, profe. Ah, bueno, 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 me alegra eso. El segundo criterio es, reconozco el doble de una cantidad. Profe, fue muy fácil. Sí, sí, profe, bien, bien. Bueno, espero que no me estén engañando. Profe, yo me voy a comer dos ricos sándwiches. Espero que, así como ustedes comprendieron muy bien, en casa y en todo el país lo hayan entendido. Muchas felicitaciones a todos. Hasta la próxima clase. ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, mis señores! Miren qué maravillosa esta experiencia del búho rapé y cómo además es multiplataforma, diría yo. Porque hoy lo estamos escuchando aquí a través del profe en tu casa, pero esta experiencia también se ha compartido en las escuelas de Cartagena. Quiero, profe, que ustedes me digan cómo fue toda esta construcción, cómo fue todo el proceso. Si bien el ABC culinario nos ha mostrado mucha experiencia acá en el profe en tu casa, entonces yo sé que ustedes siempre trabajan como en la estructura, en qué es lo que quieren que los niños aprendan. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Diana y todos aquellos que nos escuchan, les comentamos que lo primero para nosotros elaborar estas secuencias voy a darnos cuenta que cuando acompañamos a nuestros profes de transición y de básica primaria, observamos que esa práctica pedagógica de ellos iba enfocada a desarrollar un contenido temático. Pero a raíz de la pandemia se vieron obligados a integrar todos esos saberes en una sola secuencia. Los textos que nos han llegado de diferentes partes o los textos guías que usan simplemente tienen un solo área, una sola temática, pero nosotros en esta secuencia trabajamos integradamente lenguaje y matemáticas. Es la propuesta porque se le facilita al docente el trabajo, ahorra tiempo y como ahora nuestros padres de familia son los nuevos docentes, estamos en esa oportunidad que se puedan desarrollar esos procesos de mejor manera. Y por eso trabajamos esta secuencia, incluyendo todos los elementos, que no se nos escapara nada, sobre todo la cocina, porque la cocina es nuestro pretexto para construir texto en contexto. Además que queda uno antojado porque a esta hora de la tarde ese sándwich de bocadillo queda apenas de merienda para todos los oyentes que nos están escuchando. Creo que quedaron antojados también, pero he visto también, profe, que esto involucra todos los procesos de lectura, de escritura, de matemáticas y de reconocimiento de cada una de las cosas. ¿Niños de qué edades están participando en estas secuencias? ¿Son los niños de primaria o niños de transición? ¿En qué edades? ¿Y cómo ese proceso o esta secuencia uno la puede aplicar en la casa? Diana, muy oportuna tu pregunta. Esta secuencia del búho rapé se puede trabajar con niños de tercero, cuarto y quinto de primaria que oscilan en edades entre unos nueve, diez, once años, más o menos. Entonces, pues, creo que es una actividad muy bien estructurada y que es diferente a la estructura que traen los otros libros. Ya como lo dijo mi compañera Beatriz, no solamente es abordar un área específica, sino que aquí es buscar que se integren las áreas de lenguaje y matemática en una sola secuencia. Diana, también le hago un aporte al compañero. Estas secuencias didácticas se diseñaron interdisciplinarias. Es así que el enfoque culinario del cual nosotros hemos trabajado es más que todo contextualizado, es muy genuino y también va orientado hacia la evaluación formativa, hacia la comprensión lectora y la resolución de problemas. Es así que nosotros tenemos en cuenta las particularidades y las necesidades de nuestras escuelas, porque en realidad el contexto, quien lo conoce, son los docentes y sabemos cuáles son esas necesidades particulares. Quisiera yo preguntarle, profe, ya que ustedes hoy van en un proceso de construir un texto del ABC culinario, ¿por qué escogieron la cocina para que eso fuera parte del aprendizaje de todos los niños? Diana, realmente utilizar la cocina, pues nosotros con el ABC culinario, desde el año pasado venimos haciendo muchas actividades que van relacionadas con esa vivencia que tienen nuestros estudiantes en casa. Digamos que lo utilizamos como pretexto, fortaleciendo las STS que hacemos nosotros como docentes tutores del programa Todos Aprender, para que los niños en casa, junto con sus acudientes y familiares, puedan desarrollar actividades que sean de mayor comprensión en los procesos de aprendizaje. Siendo entonces, nosotros esos docentes tutores que acompañamos a nuestros maestros en los procesos educativos, quienes realmente buscamos que ellos motiven a los estudiantes a participar en todos los procesos que se llevan. Realmente esta pandemia nos ayudó a que la tecnología fuera usada como un pretexto para el aprendizaje, pero también nos ayudó a orientar y reorientar los procesos educativos. Entonces son necesarias cada una de las cosas que nosotros como docentes tutores acompañando a todas las escuelas que tenemos en esta sede A Todos Para Uno y Uno Para Todos, en donde llevamos ideas a nuestros profes para que el trabajo sea mucho más recreativo y comprensivo. Sobre todo nos gusta que nuestros profes le den propuestas diferentes a los estudiantes. Para ustedes como tutores PTA, y eso que usted nos acaba de comentar, profesora Marilyn, es muy importante, ¿qué significado tiene transmitir ese conocimiento no solo para los niños, sino también para los otros docentes, para motivarlos a que la clase no sea como siempre lo mismo? Buenos días estudiantes, esto es lo que vamos a ver hoy, saquen el cuaderno, escriban de aquí hasta acá, sino que acompañar al estudiante en ese proceso y también cuáles han sido esos resultados de los niños con esta nueva metodología que ustedes han venido implementando a través del ABC Culinario. Bueno Diana, te respondo esa pregunta. Con respecto a estos resultados, el llegar a las escuelas y ver los niños con esa disposición, porque creo que lo más importante del aprendizaje es la disposición, cuando hay disposición creo que todo fluye. Entonces, el ver los niños con material concreto, que uno llega disfrazado porque el búho rapé se disfraza, porque el búho rapé lo tenemos en un peluche, porque el niño ve cosas nuevas en las que él puede palpar, esa participación es el resultado de lo que uno busca, donde se desarrolla habilidades, donde el niño se sienta la necesidad de aprender, que tenga la expectativa de lo que él quiere aprender. Eso que dices tú, no es comenzar la clase y saquen el cuaderno y hagan, es llevar al niño a que cuestione el aprendizaje, que él sienta esa necesidad de que lo que él va a recibir es algo novedoso. Entonces, creo que es lo que nosotros estamos buscando, jalonar a los profes, a que no solamente que lleguen al salón y den el contenido, sino que ese contenido sea didáctico, que ese contenido tenga la pedagogía y que los niños se sientan que cada vez que aprenden es algo novedoso y que es para toda la vida. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros los tutores, jalonar los procesos. Diana, también más que impartir conocimiento, se busca reorientar la práctica del docente. También sabemos que en el área de matemática muchos de nuestros docentes carecen de pronto de ese perfil matemático en primaria y lo que buscamos también es recrear y reorientar esa práctica. ¿Y qué buscamos en los niños también? Buscamos que mejoren sus habilidades sociales, también que se trabaje colaborativamente, cooperativamente y que el niño ya se vaya en el saber hacer, ¿sí? Y que con su autonomía pueda mostrar que está aprendiendo y que está aprendiendo haciendo. Y ahora, esta pregunta, porque yo no puedo dejar de hacerla, porque sé que aunque este proceso está de la mano de lo que tiene que ver con la educación en la escuela, ¿cuál ha sido el complemento o cómo los padres de familia complementan estos modelos de aprendizaje? Bueno, Diana, te cuento que los padres de familia son indiscutiblemente el pilar de esta propuesta de la BC Culinaria. Ellos están involucrados directamente porque, digamos que en este momento nuestras escuelas están pasando por un proceso de alternancia y los estudiantes asisten un día presencial, otro día virtual, en la mayoría de nuestras escuelas. Entonces, ellos, digamos que desde la casa, trabajan la secuencia para luego socializarla aquellos que asisten en la casa. Si en algún momento tienen que disfrazarse, por ejemplo, cuando hicimos esta secuencia del búho rapé en las escuelas, el compromiso fue grande. En una de nuestras escuelas hicieron unas careticas de búho, los padres de familia se pusieron la camiseta, como quien dice, compraron los ingredientes del sándwich. Hubo uno que hasta nos acompañó en una actividad. En otro día en otra escuela llovió muy fuerte y no íbamos a poder implementarla, sin embargo, llegaban con el paragüita, con el impermeable para hacer la actividad muy contentos. Además de eso, nosotros les dejamos unas actividades para la casa, cuando a veces tienen que desarrollar oraciones, dibujos, y tratamos que ellos sean el apoyo de los chicos. Los chicos, aparte de eso, trabajan de manera complementaria con la docente, porque nuestra secuencia, además de tener los tres momentos, nutro mis saberes, mezclo mis procesos y saboreo mis conocimientos, tiene una parte que es formativa para los padres de familia, que es la parte de la reflexión y la socialización. Pues queridos oyentes, ustedes lo acaban de presenciar a través de nuestras diferentes frecuencias, recordarles por supuesto que nuestros profes invitados del día de hoy son los autores del libro El ABC Culinario, El Sabor de Aprender, Delicias de los Procesos Literarios y Matemáticos, y que además cuenta con muchas secuencias didácticas como la que ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar hoy. Lo mejor de esto es que el lanzamiento será pronto ahora a finales del mes de octubre y estará a la venta en diferentes puntos y ya más adelante les estaremos contando aquí a través del profe cómo pueden adquirirlo. Nosotros por lo pronto nos anotamos para asistir a ese lanzamiento. Así es Diana, cordialmente invitada y a todos nuestros oyentes les pedimos que nos sigan en Facebook como CDA Todos para Uno y Uno para Todos Cartagena y con el mismo nombre en YouTube para que estén al tanto del lanzamiento de este maravilloso libro. Agradecemos a los nueve miembros de la CDA, a nuestros docentes, estudiantes, padres de familia y directivos de las nueve instituciones educativas acompañadas, pero sobre todo a Radio Nacional por su valiosa invitación. El gusto es para nosotros que el espacio del profe en tu casa sirva para conocer estas experiencias y poderlas aprovechar también a través de nuestros micrófonos. A nuestros oyentes, gracias por estar conectados con nosotros. Un saludo muy especial a toda la comunidad educativa de la ciudad de Cartagena. En la conducción técnica está Marlon Natera. Continúen con nuestra programación que ya en minutos inicia Calimán. Feliz noche para todos. ¡Gracias!